Música Cruzaría los montes, los ríos y valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito y he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré Ay, mamá, cómo te quiere mi papá Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad Y sería un honor, ay mi amor, ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Si sería un honor, ay mi amor, ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Y si un día glorioso en tus brazos, qué felicidad